¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a una edición más de este su programa Encuentro Sustentable. El día de hoy, por supuesto, pues estamos complacidos. El próximo lunes es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, donde siempre se hace pues un llamado a la reflexión, sobre todo acerca de la situación global, acerca del deterioro ambiental, por supuesto, pero también es una reflexión de manera individual, ¿verdad? Y pues antes de entrar de lleno al tema, por supuesto agradecer a nuestra casa Promo Estéreo, donde la estrella eres tú, a nuestro patrocinador Ring Central, donde son los expertos del boxeo en la Ciudad de México, muy cercanos ahí a la central de abastos en la ciudad. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un contraste muy interesante en cuanto a los fondos de donde estamos participando. Agradecer, por supuesto, a nuestra querida invitada Lili González, que haya permitido esta charla tan rica que nos van a dar desde la selva, ¿verdad? Así que, bueno, pues, Clau, si traes por ahí alguna reflexión, algún pensamiento, pues adelante y Horacio ya hará favor de presentarnos a nuestra invitada. Bienvenidos y un abrazo fraternal a todos los radioescuchas. Pues muy, muy buenos días, Lili, mucho gusto. No puedo prender mi cámara, ustedes van a disculpar, pero estaré muy al pendiente y procurando participar en la medida que me dé precisamente esta tecnología, el poder comunicarme con todos ustedes y saludos a todos los que están allá afuera. Y bueno, hoy hoy traigo en la cabeza una cantidad de cosas. Vengo desde hace rato escuchando un programa que me que me que me ha generado como una confusión profunda, interna, y les voy a decir por qué va y de qué va. Lili, tú no conoces un poco lo que hacemos nosotros en el último programa de cada mes. Nosotros trabajamos la salud mental y el medio ambiente, pues como una dicotomía que no se puede separar. Y una de las cosas que venía escuchando ahorita que tiene que ver con todo el movimiento de lo transgénero, es una entrevista que hace un periodista americano que me pareció muy interesante, en donde se plantea la dificultad que estamos teniendo en este siglo, sobre todo en los países civilizados como Estados Unidos, que es en donde más fuerza ha tenido este movimiento, en donde definir qué es ser mujer es un problema, en donde ahora los pronombres son un problema. Entonces, mi reflexión va de la siguiente manera. ¿Qué nos está pasando como humanidad? Que estamos entrando en una confusión tan tremenda, desde la identidad empezando, de quiénes somos, como para poder entonces desde ahí plantearnos la posibilidad de cómo vamos a enfrentar, además de eso, un problema del medio ambiente, del tamaño que tenemos. O sea, si estamos tan confundidos internamente, sería mi reflexión el día de hoy, cómo vamos a hacer para poder enfrentar los problemas que tenemos allá afuera, que son tan graves y que van a pender de ahí la respuesta que nosotros tengamos para poderle hacer frente a dejarles a los que siguen después de nosotros un planeta, pues que sea rescatable, porque creo que esa es nuestra misión ahora, nuestra generación sobre todo, de poder ir dejando las bases para que los que vengan después de nosotros tengan con qué trabajar y que esto que está sucediendo ahora llegue un momento en que lo podamos frenar. Pero mi pregunta y la que me he estado haciendo desde desde la mañana, porque además se los voy a mandar, está extraordinario el trabajo de este periodista americano, donde inclusive llega a países en África donde les preguntan a las tribus nómadas, a la gente que todavía tiene un estilo de vida diferente fuera de las ciudades, acerca de si pueden definir lo que es ser mujer o no. Y cuando les plantean esta posibilidad del género, se quedan helados y no entienden ni siquiera el concepto. Pareciera que hay una relación entre la desconexión que tenemos con nosotros mismos y el medio ambiente. O sea, yo sé que no sé si esto suena lógico o si les parece una locura lo que estoy planteando, pero creo que gran parte de la dificultad que estamos teniendo y el hecho de que hayamos llevado al planeta a un punto realmente en donde está agonizando, va o pende de la misma confusión interna que tiene el ser humano como ser humano y en donde perdió la conexión con el mundo, con los otros, con las otras especies. No sé a mi invitada si la meto en un conflicto con con este pensamiento, con estas dudas que me vienen hoy en la mañana después de escuchar este programa en el que venía oyendo. Muchas gracias. Hola, Clau. Hola, Arturo. Antes de pasarle el micrófono a Cheli, digo a Cheli, a Lili, Lili, Cheli, Lili. Extrañamos a Cheli, caray. Quiero primero platicarles un poco dónde estamos y por qué estamos aquí. Lili González es una persona que ha trabajado ya durante poco más de 20 años en la península de Yucatán. Ha estado involucrada en una cantidad importante de proyectos en esta zona y en este momento estamos en Solferino. Estamos en un poblado que está más o menos a 15 kilómetros de Chiquilá, que es la salida hacia la isla de Holbox y la intención de estar aquí pues no es simplemente un paseo turístico que de alguna manera sí lo ha sido porque venir a la selva y no recorrerla pues también está terrible, pero lo que estamos buscando y parte importante de esto es que se conozca, se valore y se empiece a trabajar de manera comunitaria una región que ahorita Lili nos va a platicar qué zona es, que es la punta norte de la península de Yucatán, justo la parte más al norte de Quintana Roo y donde Lili con una asociación que ella preside que se llama Canche ha hecho mucho trabajo y pues la intención es regresar a trabajar en esta región por el potencial, digo, estamos a un par de días del Día Mundial del Medio Ambiente y sí es importante en el contexto en el que estamos No hay zonas prioritarias para el país y sin duda alguna esta zona lo es, tenemos unos ecosistemas maravillosos, unos cenotes increíbles y una problemática socioambiental bien compleja de la que también un poco nos va a hablar Lili y bueno pues nada, sin más, te cedo el micrófono y platícanos un poco, primero sobre la reflexión de Clau, luego me gustaría que nos contaras un poco qué es Canche, de qué va, cómo surge, qué está haciendo y también hablar un poco de Cupayma, que es el lugar en el que estamos. Pues muchas gracias, buen día para todos y todas quienes nos escuchan y muchas gracias Horacio y compañeros por la invitación a este programa, la verdad es que me hace todo sentido la reflexión inicial, creo que la comparto de inicio, yo creo que tenemos que revisar como seres humanos pues cuál es nuestra relación con la Tierra, yo no lo vería como desde otro sino más bien buscar que más bien somos todo, o sea como que pertenecemos al sistema, somos gente de ecosistemas y que en la medida que nosotros vayamos sintiéndonos parte de ese todo, pues vamos a tener acciones un poquito más congruentes o armónicas para insertar de alguna manera nuestra vida humana que es compleja a estos sistemas naturales y llevar pues una, insisto, una relación más armónica, menos depredadora, porque es posible, ¿no? O sea, más allá de que me ponga romántica o hippie con la idea de la unidad, más bien pienso en que la forma en la que nosotros creamos y definimos o diseñamos nuestra relación con la Tierra pues tiene que ver mucho también con la construcción interna de nuestro ser, o sea, estoy completamente de acuerdo que debemos de hacer compatible nuestra humanidad compleja, también con ecosistemas que son complejos, pero insisto, en la medida, en la escala humana, ver cómo nos insertamos ahí, porque también comparto esta opinión de que estamos de pronto un poco desconectados y no reparamos que pues esto es lo que nos permite la vida, la vida en la Tierra, ¿no? Y con eso a lo mejor me iría a la siguiente pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en el sureste de México? Bueno, yo soy originaria de Chiapas, porque creo que eso explica mucho de mi relación profunda con la naturaleza, sin embargo, pues la vida me trajo a Quintana Roo hace ya, pues sí, un poquito más de 20 años con la intención, en principio, de hacer un trabajo académico, pero que terminé pues más bien yéndome por la practicidad y siendo una más en las comunidades rurales que viven efectivamente, que son gente de los ecosistemas, que viven su naturaleza no solo como una fuente de recursos, sino también como parte de toda una cosmovisión y medio de vida. Es así que Canche, Canche es una asociación civil que fundamos hace 17 años con esta intención de buscar armonía del ser humano con la naturaleza, buscar el reconocimiento de los saberes locales en relación con el uso de esta naturaleza, de este patrimonio natural y nos hemos dedicado a trabajar en un corredor biológico que es de suma importancia, nosotros ya lo comentó Horacio, estamos ahorita en Solferino, Solferino es parte del área de influencia de un área natural protegida importante, que es el área natural protegida de Yumbalam y que hemos estado trabajando en los últimos años en el establecimiento de un corredor biológico, nosotros le decimos socialmente protegido, es decir, están las áreas protegidas, pero hay estos corredores que se quedan sin una protección, digamos, institucionalizada o formal y entonces pues trabajamos con estas comunidades que forman parte de ese corredor. Desde Yumbalam hasta otra reserva que está muy próxima a la zona arqueológica de Cobá que se llama Otoch Masyetelco, que en maya quiere decir la casa del mono araña y el puma. Entonces, entre estas dos áreas naturales protegidas hay una serie de comunidades, de ejidos y de proyectos comunitarios que hemos estado trabajando durante los últimos años que tienen que ver precisamente con cómo las comunidades ajustan sus medios de vida a la conservación. ¿Cuáles han sido estos proyectos o estos medios de vida? En algunos casos es el turismo comunitario de bajo impacto, la apicultura, la meliponicultura, la agroecología, el rescate de la sabiduría campesina en relación con la tierra, el rescate de sus ceremonias tradicionales, la medicina tradicional, la agroforestería, en fin, hay una serie de medios de vida que ellos ya tenían arraigados, igual que hay una serie de amenazas también en el territorio presentes ya, siempre presentes, pero que ahora crecen con estos proyectos de infraestructura que están presentes ahora en el sureste. Las amenazas anteriores, pues era así, la presión inmobiliaria, el crecimiento. La cacería furtiva siempre la ponen, pero la verdad es que, bueno, ahí hay el tema como de discusión más amplio porque la cacería que efectúan las comunidades pues es cacería para obtener proteína, ¿no? Pero sí que pasa cuando van a obtener proteína que a lo mejor ahí mismo pasan el venadito y entonces se convierten en amenaza en relación con los incendios forestales. Entonces, un poco el trabajo para resumir y no quedarme en el micrófono a la sesión es desarrollar medios de vida armónicos con la naturaleza que permitan que las comunidades estén bien y que la naturaleza esté bien, básicamente. ¿Cómo ves, Arturo, que tú también en algún momento estuviste trabajando en esta zona? Es un poco, creo que, también una radiografía muy clara, ¿no?, de lo que está pasando y como dice Lili, pues estas amenazas que están llegando, que se suman a las amenazas que mencionaba, que también ya venían sucediendo, pero que además siguen y aparentemente de una manera aún más complicada. Ahorita igual estaría padre platicar un poco de Ciudad Madera de lo que está pasando en el julio, todo eso. Pero, ¿tú cómo lo ves, Arturo? Sí, digo, antes que nada, Lili, pues por supuesto, felicitarte, ¿no? Es, sin duda, pues muy importante acercarse a la gente local, ¿verdad?, conocer su visión y a partir de ahí construir lo que ellos realmente necesitan y como bien lo cita Horacio, pues conozco bien esa parte. De hecho, me tocó participar en la definición de varios de los corredores biológicos que formaron parte del proyecto internacional del Corredor Biológico Mesoamericano y esa región, pues se identificaba sin duda como muy importante, ¿no? Y en ese sentido, y dado que ya llevas un tiempo por allá, me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? La primera es, ¿cómo crees que ha evolucionado la visión de la gente local acerca del instrumento de protección área natural protegida porque sentían una imposición y un desvío hacia sus actividades tradicionales, una limitación, ¿verdad?, en sus actividades tradicionales. Y la otra, por supuesto, pues tiene que ver con la importancia del rol de la mujer que empezó a posicionarse como parte de los proyectos exitosos que se empezaron a marcar como proyectos exitosos porque es una región que tiene sus tradiciones, sus tradiciones de organización social, de quién toma las decisiones, de quién participa, ¿verdad? Al final del día, creo que también parte del éxito de los proyectos en aquella región ha sido revalorar la participación de la mujer en actividades que no estaban previstas inicialmente, ¿no? Entonces, desde la parte del rol de la toma de decisiones y organización al interior de las familias, ¿cómo sientes estos últimos 17 años de canché participando y cómo se ha posicionado la mujer? Y si en general con la gente local ha cambiado la percepción acerca de los decretos de áreas naturales protegidas, ¿no? Mira, empiezo por la pregunta en relación con las áreas protegidas. Yo creo que hay avances significativos, pero todavía hay reservas, quiero decir, hay resistencias por parte de la comunidad local que no están necesariamente ligadas como a la presencia de áreas naturales protegidas o esquemas de conservación. Siento que un poco lo que las comunidades locales han reclamado es que precisamente no han sido tomadas en cuenta los laberes que ya estaban presentes en el territorio y estas formas de cuidar la naturaleza, ¿no? De repente viene una visión institucionalizada de cómo debe ser la conservación sin considerar cuáles son los saberes, los usos de la naturaleza, de la gente que ha estado aquí y que ya algún autor definió como la gente de los ecosistemas. Es gente que trabaja y es parte de la tierra. Entonces yo creo que las resistencias vienen desde ahí y ahí sumadas a todo lo que muchas veces la legislación permite o no permite, ¿no? O sea, tenemos aquí muy cerca el caso de Holbosch. Holbosch es un área natural protegida. Holbosch es el área de protección de flora y fauna y un balam junto con Chiquilá. Y aunque existen estos instrumentos de protección, de pronto no te explicas que ya elegido se haya dividido en cuatro elegido de Holbosch y de repente hayan construcciones, que no haya un reglamento de construcción precisamente, que haya mucha ausencia de esto institucionalizado que debería en principio proteger los ecosistemas que están presentes. No así cuando se trata de una iniciativa comunitaria porque efectivamente no se tienen todos esos medios que permitan que sigan adelante, ¿no? O que son programas de apoyo incipientes o pequeños, el caso del PROCODES ahora, en su momento fue el PRODES, que son los programas para la conservación y el desarrollo, que son estos subsidios que da la CONAMP en particular para proyectos, para la definición de proyectos productivos, pero que al final pues son insuficientes, no en términos materiales, sino más bien en la integralidad de los proyectos. O sea, hay recurso, pero no hay acompañamiento, ¿no? Este, se empieza un proyecto y al otro año, pues, pues autorizamos otro, ¿no? Porque ese a lo mejor ya dejó de funcionar. Entonces, siento que se ha avanzado. O sea, prueba de ello es que esta zona del norte de Quintana Roo sigue siendo una de las zonas mejor conservadas, me atrevería a decir, incluso del sureste de México. Y eso, pues, ¿qué lo permite? Pues que todavía las formas de tenencia de la tierra están en la propiedad social. O sea, siguen siendo los ejidos, los dueños de la tierra, siguen siendo las comunidades rurales los que intervienen en la tierra, pero ahora, pues, efectivamente están estas enormes amenazas de la infraestructura. Pues aquí, muy cercanamente, vamos a tener una estación del Tren Maya en la comunidad del Nuevo Ixcán, que ayer tuvimos la oportunidad de licitar. Y, pues, que ves cómo es que se plantea el desarrollo desde las instituciones. Entonces, siento que las resistencias están más por los modos de hacer, más que por este afán de protección. Ahí hay, yo creo que coincidencias, ¿no? Y en relación con la participación de las mujeres, yo creo que, bueno, esos cambios son casi que generacionales. Y yo podría decirte que en este ejercicio que hemos tenido de 17 años de trabajo, hay, pues, avances muy importantes, ¿no? O sea, no es por presumir, pero, por ejemplo, Canché somos la mayoría mujeres. Estamos trabajando, pues, un colectivo de mujeres de distintas disciplinas. Y cuando hablo de disciplinas, pues, también hablo de mujeres de las comunidades que tienen sus saberes, sus aportes, que están también trabajando con nosotros en esa discusión. Hay proyectos productivos liderados por mujeres. Te podría hablar de Posada Mar y en Chiquilá. Te podría hablar de las señoras yerbateras de San Ángel que hacen la medicina tradicional, son Mayatzak. Te podría hablar de incluso grupos familiares donde las mujeres, pues, están adquiriendo un papel relevante y no como antes que era, y como ahora también, que de repente es una exigencia en la cuota de participación para los proyectos, ¿no? O sea, de esa forma se plantea también que las mujeres van a participar más, pues, si las ponemos ahí en el acta o si las ponemos que firme. Yo creo, y es la forma en la que Canché trabaja, pues, estamos generando condiciones para que las mujeres puedan tener mayor participación también desde esa forma cultural que tienen, pero sí comprendiendo, pues, cuáles son los retos de participación también. O sea, no es participar por participar, sino que es lo que no les permite participar e ir moviendo ahí un poco, pues, la manera en la que se conforman este trabajo y este acompañamiento para que las mujeres puedan tener un mayor desempeño. Por ahí, Clau, levantaste la mano en cuanto se tocó este, creo que por ahí el tema del Tren Maya, Claudia luego luego hizo así. Es inevitable. Creo, creo. Cuéntanos, Clau, ¿cuánta opinión? Fíjate que ya decidí y que mi postura va a ser siempre la de estar preguntando, porque además de ser una curiosa, me queda muy claro que como ciudadana de a pie, pues, no soy experta en nada. Sin embargo, me queda también esta sensación que acabo de estar yo también por allá en Playa del Carmen y demás. Cada vez que estoy por ahí, me duele, me duele porque yo conocí esa zona hace más de 30 años, que era espectacularmente bella, donde todavía había conchitas en las playas y ahora lo que hay son botellas. Me fui con la cocina a donde fuera a dejar un mejor espacio y pues sí, yo les puedo decir que sí me llevé unas 70 bolsas de residuos en las playas, viendo que esto de las cuestiones de las áreas protegidas, pues yo no vi como con mucha claridad que se estuvieran respetando, sobre todo los límites de los hoteles con las tumbonas estas que ponen, pues son seis pasos, tienen que tener 20 o algo así entendí. En fin, me dio la idea así como de que nos estamos pasando por el largo del triunfo, pues todas estas leyes que se supone que deberían estar cuidando esos espacios. Pero sí, efectivamente, tiene razón. Eso lo pongo ahí porque es parte de mi reflexión del día de hoy. Pero mi pregunta, Lili, para ti tiene que ver con lo siguiente. Digo, realmente admirando el trabajo que hacen ustedes, me fascina la posibilidad de pensar de que en medio de todo este caos hay gente que todavía tiene y encuentra la manera de poder decir que sí y poder encontrar los cómos que finalmente eso es lo más difícil en contra de formas de pensamiento, rompiendo barreras, haciendo mil cosas. O sea, eso siempre lo he admirado de una manera brutal. Y sobre todo saber que somos más los que estamos pensando así. No entiendo por qué son los menos los que siguen generando tanto daño. Yo creo que el dinero ha sido gran parte de nuestro caos en el planeta. Pero bueno, la pregunta va sobre lo siguiente. En estas comunidades, el Tren Maya seguramente generó o sigue generando dudas, preguntas. A mí me gustaría saber qué es, cuál es la mirada de la... Sobre todo, me encantaría escucharla de las mujeres. Tuve la suerte de leer una carta de una de las comandantes zapatistas que me pareció espectacular. Hace ya varios años, como dos años, por ahí se las había yo pasado. Y el razonamiento que ella ponía acerca del Tren Maya me pareció espectacular. Y se quedó simplemente como una carta así en el olvido de un pensamiento, una forma de abordar. Pues lo que yo considero una problemática, pero insisto, yo soy una ciudadana de a pie, que tiene que ver con el Tren Maya. ¿Qué sucede con el Tren Maya en esa zona? La mirada que tienen pues estas comunidades que estaban ahí, que estoy segura, porque estoy casi segura que no les preguntaron si querían o no querían el Tren Maya. Cuéntame desde tu mirada cómo se ha recibido esto del Tren Maya en esta zona. La voz de las mujeres, cuál es la opinión acerca de esto. ¿La hay o no la hay? Cuéntame. Sí, claro. Mira, hay varios matices y está bien como que tener una postura como pues sí de cuestionar constantemente el proyecto. Yo estuve muy cerca del proyecto hace algunos años también y te puedo decir, en la parte de la consulta sí se consultó. Hubieron diversas asambleas a lo largo de la región y la gente estuvo de acuerdo, estuvo de acuerdo en el tren porque el tren traía además muchas promesas de desarrollo y de bienestar y de cosas sucediendo en las comunidades para que, pues ese es parte del discurso, ¿no? La parte del discurso es que el Tren Maya pues es una propuesta de desarrollo para el sureste. Hasta ahí vamos bien. Las comunidades están expectantes, ¿no? Están curiosas de ver lo que va a suceder. Por supuesto que están viendo ante sí un enorme monstruo que se construye, pero con muchas preguntas, ¿no? Con muchas preguntas de cómo ese proyecto de infraestructura puede significar una amenaza o con el trabajo de todos puede convertirse en una oportunidad. Si bien es cierto, están sucediendo cosas, como ya bien decías, en términos ambientales sobre todo y sociales también porque no hay en este momento una participación activa de las comunidades en el proyecto, sino pues más bien está esta urgencia de construir y terminar las vías del tren y poner sobre ellos un material rodante que pare en estaciones. La integralidad del proyecto se perdió porque en el principio pues sí tenía este enfoque de que las comunidades pudieran participar y pudieran ser parte del proyecto. Ya no es por la vía institucional o cuando menos no lo indica así la práctica, no está pasando, o sea, las comunidades no están participando del diseño y la ejecución del proyecto ni tampoco del diseño de las soluciones o las estrategias de adaptación para proyectos de infraestructura, pero por suerte cuando menos aquí en el norte de Quintana Roo las comunidades tienen ya una visión del desarrollo que quieren y yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? O sea, más allá de que hayan proyectos que efectivamente nadie los puede parar, más allá de que efectivamente estén faltando a leyes de diversa índole, las ambientales pero también las salvaguardas sociales que no se están atendiendo. Yo soy muy optimista en pensar en que las comunidades tienen ya una estructura de gobernanza y una idea de región que quieren sobre la que están trabajando y donde no se van a bajar y esto tiene que obligar a quienes diseñan en la región a tomarlos en cuenta. La participación activa de las comunidades que estén informadas, que tengan esta sensibilización ya, que estén trabajando en proyectos que aunque en este momento no trabajan en red, pero sí son complementarias y diversificadas, es decir, desde este corredor del que yo les he hablado, el de Yumbalam Otoch que está muy próximo a llamarse más bien Yumbalam Siankan porque es todo este corredor norteño de selva que permite efectivamente la conexión entre áreas protegidas, pues ya tiene una serie de proyectos en todo ese caminito que están ejecutándose y que están vivos que han sido resilientes de muchas formas y que de alguna forma, vuelvo al punto, obligan a que el desarrollo que se plantea aquí tiene que ser con esa mirada. ¿Cómo se tiene y cómo se puede aprovechar eso? Bueno, pues eso es lo que precisamente nos estamos atreviendo a diseñar ahora. Teníamos una realidad hace 20 años, otra, ¿no? Con amenazas también, pero ahora la amenaza pues se duplicó, quintuplicó, no sé, así como N a la N. Como multiverso. Multiversos, diferentes. Entonces esto es muchísimo más urgente vuelvo al punto del trabajo comunitario. En la medida que las comunidades sean dueñas de sus decisiones de que puedan vivir el sueño de desarrollo que tienen para su región, eso los hace muy fuertes y difícilmente van a poder imponer algo. Hay resistencias importantes, les platicamos un poco de lo que sucedió ayer en Noobishkan. El comisariado ejidal pues está muy molesto porque precisamente en Noobishkan se hizo un trabajo muy interesante de participación para que las comunidades pudieran diseñar o co-crear como se dice ahora la estación del tren en Noobishkan con arquitectura vernácula, con materiales de la región, respetando los modelos tradicionales de ser, es decir, en la estación habían cocinas tradicionales, no era el típico fast food de cualquier estación, o sea, había un diseño con identidad y al mismo tiempo se había trabajado de manera muy intensa para desarrollar un plan maestro de cómo iba a crecer la ciudad o cómo se iba a adaptar esa comunidad a los impactos que el tren tendría. De eso hoy nada existe, ¿no? Y ayer pues fue una tristeza infinita darse cuenta que el proyecto actual del tren pues tiene casitas genéricas, estaciones de tren genéricas y que nada de lo que con la comunidad se había avanzado está vigente o se va a hacer cargo. Pero, ¿qué sucede? No hay una comunidad pasiva tampoco diciendo, ah, ok, adiós. No, hay una comunidad en resistencia, dialogando con la autoridad de manera fuerte y contundente pues y que están haciendo ahí el trabajo que se tiene que hacer que es participar. Yo siempre digo que aunque sea desde la resistencia pero hay que participar, hay que participar porque pues de esa manera se definen, ¿no? Y se van ganando batallitas o reconfigurando de alguna forma o convirtiendo en oportunidad esta amenaza. Hasta ahí me quedo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Oye, este, aprovechando que ya agarré el micrófono, yo creo que sí es bien importante que nos platiques. Digo, yo lo sé porque he estado trabajando contigo estos últimos meses quizá. Este, que nos platiques un poco. Yo, yo, yo quiero que un poco entender o que que nuestros radioescuchas entiendan la importancia de Nuevo Xcan, por qué es importante, ¿no? Que nos platiques cuál es la, la, la geográficamente la relevancia de Nuevo Xcan, por qué es importante, hacia dónde puedes irte cuando estás en Nuevo Xcan, por qué se buscó también tener ahí una estación del Tren Maya y de ahí, pues, partir, digo, sé que ahí no inicia el corredor que estamos trabajando, sé que inicia en Cova, que es un poco antes, pero de ahí partir como para que nos platiques un poco cuáles son los poblados que abarcan este corredor, que van evidentemente de sur a norte, llegando hasta la punta de la península que es donde está la isla Holbox, un poco eso, nos platiques también la relevancia de Solferino, que es el lugar en el que estamos aquí y un poco sobre, sobre Cupaima, que es el proyecto que, que Canché tiene aquí en Solferino y por qué también este, digamos, que es un proyecto que de alguna manera puede ser, servir como modelo para, para el desarrollo, digamos, de un, de una propuesta sustentable en términos de, de turismo, de investigación, de análisis y una serie de cosas que está haciendo Canché aquí en Cupaima. Platícanos un poco de eso, Lili. Con gusto. Bueno, la estación de Nobushkan está justo en un nodo de distribución importante, digamos que está en la carretera 307 y en la carretera 180, perdón, que es la carretera que va desde Cancún hasta Mérida, la carretera libre, pero también atraviesa en su territorio la 180B, que es la autopista que va desde Mérida hasta Cancún y que es la vía por donde se está construyendo el tren. Entonces, Nuebushkan es un nodo de conexión importante hacia Valladolid, Chenitza, Mérida, hacia Cobá, Tulum, ¿no? Y toda la Riviera Maya, hacia Ancán, si lo vemos en términos de áreas protegidas, y hacia Holbush y hacia Cancún. O sea, es un nodo de distribución importante y por eso la estación del tren Maya está ahí. ¿Por qué nos importa nosotros que hemos estado trabajando de este tiempo? Estamos hablando, bueno, de este corredor entre dos áreas naturales protegidas importantes. ¿Y por qué es importante este corredor y estas áreas protegidas? Bueno, estamos hablando de después del Amazonas, el último reducto de selva Maya bien conservado en Latinoamérica. Estamos hablando de la mayor cantidad de la mayor población de jaguares en vida silvestre, por supuesto, en la región. Estamos hablando de una gran fábrica de agua que producen estas selvas de Quintana Roo. Estamos en la fractura de Holbox, que es un sistema, pues, ya lo digo, una fractura que permite mayor captación de agua que a su vez hace que el Riviera Maya tenga agua. Entonces, aquí es la fábrica de agua de Riviera Maya y Puerto Morelos. Comunidades, insisto, comunidades locales con enormes saberes, con prácticas que todavía tienen un poco lo que mencionaba Clau en la mañana, esta no distinción entre el humano y la naturaleza, sino que el humano parte de la naturaleza haciendo su trabajo. Solferino, en particular, ha tenido una tradición muy importante en cuanto a la conservación de su selva. La gente de aquí fueron los principales promotores para el establecimiento de esta área protegida. Entiendo que Jumbalam se creó en 1994 a raíz de una iniciativa comunitaria. Los efectos especiales son cortesía de unos perritos que tenemos acá. Bueno, hablaba de eso. Aquí mismo está el corchal. El corchal es un ecosistema muy particular. Entiendo que hay muy pocos ya en el país. Son estos árboles de corcho que son unas anonáceas que sus raíces flotan. Muchas veces lo ocuparon los antiguos pescadores para hacer flotar sus redes. Y hay muy poquitos de estos. Si nosotros tenemos la oportunidad en un recorrido aquí en Solferino ver, pues, cuando menos cuatro ecosistemas diferentes. Tengo un lado de un biólogo, entonces me da nervios hablar, pero voy a decir que vamos a pasar. Arturo también es biólogo. Ay, qué miedo. Pero bueno, vamos a decir que ahí hay un tucán, no sé si me alcanza. Pero bueno, hay selva mediana, selva baja inundable, pastizal y el corchal. Entonces, cuando hacemos este recorrido de 600 metros hasta allá, pues tenemos la oportunidad de reconocer el ecosistema, de vivirlo. Y yo siento, porque eso me pasó a mí, pues yo soy de las áreas de las ciencias sociales. Sin embargo, cuando, y tiene mucho que ver con la reflexión del principio, sin embargo, cuando conoces la selva, cuando entiendes los ecotonos, cuando entiendes todas estas terminologías que los biólogos hablan, de la importancia de la, de la, de la interacción de distintas especies, del famoso micelio que hace que se comunique la selva y demás, pues las, las mentalidades y las actudes frente a la naturaleza cambian y de alguna forma invitan o facilitan el desarrollo de otras acciones que es finalmente lo que está pasando ahora en Canché teniendo a un equipo multidisciplinario pues tratando de ayudar en eso. Cupaima es la casa de Canché, es el corazón de Canché, desde aquí es una casa laboratorio donde hemos hecho cualquier cantidad de locuras, está basada en un diseño permacultural que hace que pues efectivamente los patrones de la naturaleza hayan dictado de qué manera se construía, pero era también un diálogo con los palaperos de la región que se les ponían retos de no construir como siempre, sino de poner otros criterios bioclimáticos que ayudaran aunque ellos ya lo hacían por supuesto, platicar de las ecotecnologías y ver que es posible también tener otro tipo de interacción con el manejo de la energía pero también con el manejo de los residuos como el caso de los biodigestores o los humedales o las trampas de grasa y demás. Entonces, Cupaima es un lugar, es una casa, laboratorio, es una biblioteca viva donde están sucediendo un montón de cosas y se están creando de los saberes para poder interactuar con la naturaleza de manera armónica desde distintas disciplinas. O sea, yo siempre digo que puedes conectar a la naturaleza desde un gin tonic hasta, no sé, una ceremonia de fuego de 12 horas. Entonces, ese es un poco como el panorama general de por qué estamos aquí, de por qué es importante y por qué es importante además ahora como meterle estas pilas de litio a canché para que este trabajo pueda potenciarse y pueda verse de manera más contundente en un escenario donde, también ya lo comenté, las amenazas crecieron. O sea, estábamos peleando a lo mejor contra un gatito con una ya muy afilada y ahora estamos así frente a un jaguar. No me gusta poner ejemplos de la vida silvestre porque pobre vida silvestre. Había dos manos levantadas, a ver, adelante, Clau, igual nos quedan poquito tiempo de programa, nos quedan como 10, 12 minutos, pero vamos a hacerle unas últimas preguntas a Lili porque hay mucho que decir y a lo mejor da para un programa posterior. No, siempre, siempre es el tiempo es una cosa terrible. A mí, bueno, yo tenía 10 mil preguntas. Perdón, Arturo, que me metí por la derecha, pero es que como no veo por qué voy manejando, entonces tengo mi copiloto aquí que me está haciendo el favor. Pero, bueno, más que una pregunta, yo quisiera tocar un tema aquí como para dejarle claro a nuestro radioescucha. Nosotros siempre estamos hablando de la interrelación que hay entre todos los ecosistemas que hay en el planeta y nosotros, esta mirada ecosistémica que nos permita poder volvernos a ocupar del lugar que nos toca en la naturaleza va a ser parte del trabajo que esto que tú haces allá en Solferín, Lili, nos hace ver como tal vez si tengamos esperanza después de todo. Cuando hablamos de lo sistémico, cuando hablamos acerca de la importancia que tiene que ver cómo qué está conectado con qué y que cuando rompemos ese equilibrio es cuando llegamos al punto inclusive de tener estas dudas internas de quiénes somos y para qué estamos aquí, es cuando un proyecto como el tuyo tiene cabida para poder explicarle a nuestro radioescucha, a los que están allá afuera, cuando nosotros hablamos de sistemas, cuando nosotros hablamos de la relación que hay entre unos y otros, cómo la interconexión que hay entre lo que pasa en uno afecta al otro, al otro, al otro y eso a nivel mundial nos puede colocar con una mirada quizás de poder detenernos de repente y decir, híjole, ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Cómo poder acompañar por lo menos en conocimiento el trabajo que está haciendo Lili y todas las personas que están haciendo allá? De tal forma que ese conocimiento me permita nuevamente volver a relacionar de una manera mucho más sana con el ambiente en el que estoy. Entonces, me quedo con esa reflexión. Yo sé que nos quedan pocos minutos. De entrada, bueno, voy despidiéndome. Lili, agradecerte muchísimo. Me quedaron muchas preguntas. Me hubiera faltado poder entrar ahí a la discusión de lo de Tren Maya porque a mí se me sigue atragantando entendiendo perfectamente lo que estabas diciendo de que pues esto es lo que es y así es como hay que abordarlo. O sea, de que no hay vuelta para atrás y hay que ver qué sí se hace. Me da gusto escuchar la parte de que las comunidades están ahí presentes porque la sensación desde aquí de la ciudad cuando no tenemos la información es como caray, o sea, no hay nada que se pueda hacer. Escuchar que sí me da a mí la posibilidad de quedarme tranquila en este programa y bueno, darle las gracias obviamente a Arturo, a Horacio, a nuestra casa Promo Estéreo y a que todos los que están allá afuera pues nos sigan preguntando, ¿no? si tienen yo creo que gran parte del volvernos a reconectar nuevamente es tejer como siempre digo yo esos hilos que nos permitan poder ir generando preguntas que vayan darnos información para saber hacia dónde dirigirnos porque yo lo que veo ahora es que necesitamos una referencia para saber quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos. Muchísimas gracias Lili por este por este por este gran gran programa Adiós chicos Lili ¡Vamos a Chelly! Ah sí, hoy nos falló Chelly No sé si Arturo quieras comentar algo ya para como para que Lili nos dé un cierre magistral como sólo ella sabe hacerlo Cabe mencionar que el papá de Lili fue locutor de radio y que a Lili como que lo trae en la sangre no sé si te diste cuenta ¿Habla? Sí Por los codos No, muy bien Sí, sin duda como decía Clau seguramente te vamos a volver a invitar Lili porque pues sigue estando muy vigente el tema del Tren Maya a pesar de que sigue avanzando sigue teniendo mucho cuestionamiento muchas dudas mucha falta de información que seguramente para la gente que nos sigue en nuestro programa pues habrá que dar herramientas adicionales ¿No? Y yo nada más quería que hicieras favor de ubicar precisamente a la gente que nos sigue este corredor biológico más o menos cuántas superficies estás incidiendo qué tipo de proyectos estás ejecutando cómo la gente que estuviera interesada a conocer el trabajo que estás haciendo cómo pueden llegar cuál es el sitio más cercano y por supuesto pues hay alguna red social que estés manejando tal vez ¿No? para para que te puedan contactar la gente que que quiera en principio conocer y en segundo por qué no hasta participar ¿verdad? y por supuesto pues agradecerte Lili por supuesto a Horacio que anda por allá y tuvo la oportunidad de contactarte y hacer esta conexión agradecerles su participación un beso y pues a Chely también decirle que la extrañamos ¿verdad? muchas gracias gracias Lili muchas gracias a ustedes pues miren comentarles para que ubiquen en el mapa el corredor lo más cercano si vienen desde el centro es volar a Cancún de Cancún estamos en Solferino particularmente estamos a hora y media hay dos posibilidades de llegar una es la carretera libre de la 180 a Cancún Mérida y tomar la desviación en Valladolid Nuevo que te lleva hasta Isla Holbox eso cuando hagas esa desviación tú ya estarás dentro del corredor estamos hablando que el corredor va desde Jumbalam que es Holbox después está Chiquilá después estamos nosotros que es Solferino después está la comunidad de San Ángel donde pues prácticamente son proyectos de agroecología medicina tradicional todo el corredor es un sitio increíble para ver aves no sé si ustedes alcanzan a escuchar pero están cantando infinidad de videos y de semilleros y por ahí apareció un tucán son lugares increíbles para ver aves después está Cantunilquín donde tenemos un proyecto comunitario que se llama Cinco Cenotes seguimos hacia el sur tenemos el Nuevo Ixcán Nuevo Ixcán tiene el Tren Maya pero también tiene increíbles sistemas de cenotes y cavernas para entender el suelo cástico de la península después podemos ir a Nuevo Durango en Nuevo Durango hay una uma muy interesante de especies de la vía silvestre como Tepescuintle o Cofaizán de Nados Colablanca entre otros y también ahí hay hospedaje también ahí hay la posibilidad de visitar de cuevas y cavernas después están dos proyectos interesantísimos que por suerte ya se liberaron de estar con empresas de contratos leoninos que son Tres Reyes y Pakchen que tienen también sistemas lagunales y hacen otros muy interesantes después tenemos Yotzonot que es una comunidad absolutamente mielera se dedican al tema apícola y también a las meliponas después tenemos esta otra área natural protegida que es de las reservas más importantes de monoaraña que es Otochmajetelco que se conoce más como punta laguna después está Campamento Hidalgo Campamento Hidalgo es una comunidad pequeñita donde un par de hermanos hacen un esfuerzo interesantísimo por recuperar música prehispánica a partir de instrumentos que ellos mismos fabrican y que ellos mismos componen las canciones con ese estilo prehispánico y después llegamos a Coba que es el otro nodo de distribución que al final nos conecta también con esta zona de transición con comunidades también hasta llegar a Tulum entonces este es el enorme corredor no te quiero dar una cantidad respecto de extensión en hectáreas porque no la tengo aquí tan a la mano pero te estoy hablando de alrededor de 120 kilómetros lineales y que podríamos hablar de pues las superficies ejidales que tengan cada una de estas comunidades en el esquema de protección comunitaria le llamamos nosotros socialmente protegido así le pusimos al corredor biológico socialmente protegido porque evidentemente no está protegido por las instituciones si en algún momento por supuesto tuvimos financiamiento por parte de la Conabio en el contexto del corredor biológico pero digamos como hemos estado platicando la apuesta de Canché es fortalecer a las comunidades propiciar que se reconozcan sus saberes y que desde esta condición de iguales podamos todos contribuir a la conservación de este espacio de nuestras redes sociales cupayma es cupayma.mx canché.mx y en facebook nos encuentran también como canchéac diagonal canchéac y lo mismo diagonal cupayma.mx también en instagram estamos como les digo tomando vitaminas super fuertes para ponernos así triple Popeye entonces no desesperen que estas redes sociales sobre todo las de Canché van a estar mucho más fortalecidas en los días posteriores pero bueno ya apúntense la página y síganos maneras de participar muchísimas Canché es una asociación civil en aras de ser próximamente una donataria autorizada pero hay quien no está peleando tener recibos deducibles de impuestos sino más bien como decía mi abuelita que lo que haga tu mano izquierda no la vea la mano derecha también hay maneras de donar sin tener esa exigencia entonces estamos trabajando en todo esto maneras de participar son esas pero también haciendo turismo sustentable con nosotros finalmente esa es la herramienta de conservación que hemos estado promoviendo hacer turismo consciente hacer turismo de bajo impacto hacer un turismo de inmersión más profunda para entender la naturaleza o sea insisto el turismo como lo ve Canché como lo ve esta red de comunidades y cooperativas haciendo este trabajo es como una herramienta de conservación es la opción más lógica porque tenemos a Cancún al lado pero definitivamente es una propuesta de turismo consciente de turismo regenerativo de turismo que te haga tener estos insights estas caídas de 20 de lo que ya comentaba Clau al inicio o sea nuestra apuesta o nuestra manera de medir el éxito es sabiendo que quien viene va a tener una posición distinta respecto a la naturaleza y a la gente de los ecosistemas muchas gracias por la invitación y este qué chido platicar con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas Horacio si quieres hacer favor de cerrar formalmente el programa sí unos segundos que nos quedan nada más para agradecerle a Lili visiten las redes de Canche y Cupayma visiten el corredor justo estábamos ayer en Nuevo Durango y vimos este proyecto de la UMA me gustó mucho la posición de Manuel que es la persona que lleva este proyecto que dice o sea si el turismo pero no el turismo por el turismo mi objetivo no es generar un proyecto turístico mi objetivo es generar un sistema dentro de mi terreno que me permita alimentarme que me permita subsistir que me permita tener todo lo que requiero y si eso atrae al turismo que bueno y si no yo tengo lo que necesito aquí en mi tierra creo que por ahí va la cosa que bueno que la gente esté pensando así y bueno pues me quedo con esa reflexión creo que el turismo sí es importante pero más importante es hacer territorios sustentables muchas gracias a nuestro patrocinador RIN Central a nuestra casa se promestió y el adiós que siempre dice Chelly no me sale igual espero que tengan una excelente un excelente fin de semana que la pasen increíble cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado adiós adiós gracias 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 Gracias.